Hemos producido aproximadamente 1.300.000 dosis del componente 1 y 1.010.000 dosis del componente 2. Y seguimos trabajando. En el día de la fecha, hace unos instantes, el Instituto Gamaleya nos dio la aprobación al primer lote industrial fabricado por laboratorios Richmond para ser usado en nuestro país. Como corresponde, la liberación final la tiene nuestra autoridad sanitaria, que como usted sabe, señor presidente, es de las mejores del mundo. Para lo cual enviaremos la documentación correspondiente de forma inmediata. Este es un primer lote, el primer lote que hicimos de 140.625 dosis del componente 1 de la vacuna y a la brevedad se van a ir liberando todo el resto que fuimos fabricando y que se encuentra a disposición del Ministerio de Salud en el operador logístico. Yo estoy muy contento, francamente. Creo que hemos dado un paso importantísimo. Lo ha hecho una empresa privada. El Estado lo ha ayudado en lo que estuvo a su alcance, pero el mérito central es de la actividad privada, que apostó en tecnología, que puso toda la tecnología necesaria como para poder producir esto. Y la verdad, en un día triste, porque hemos pasado el número de 100.000 fallecidos, lamentablemente, el mejor homenaje que podemos rendirle a ellos es cuidar a los que están. Y una forma de cuidarlos es poder seguir haciendo la vacuna en Argentina. Y una.